Ahora, los días marcados en el calendario eran un fastidio. Con la regla no me provocaba salir de casa. Y a cada rato, adiós a mis planes. Ahora, puedo hacer planes sin temor a nada, porque tengo el nuevo Alidolete. Gracias a tu nueva fórmula que actúa rápida y eficazmente, pasan los días sin darte cuenta. Se acabaron los días marcados por la regla. Ahora tienes Alidolete. Sonríe tú también todos los días del mes.